El secretario general del sindicato de bomberos tiene una condición de salud reportada como grave. Está siendo intervenido en este momento en el quirófano. Los otros dos elementos están reportados como fuera de peligro. Decirles que se logró a través de, primero, la identificación y persecución por parte de personas correspondientes o pertenecientes al cuerpo de bomberos. Se logró la identificación y persecución de una persona que es señalada como agresora directa. Al parecer, es algo que no había yo señalado, esta es una persona con residencia en el Estado de México. No tenemos mayores indicios que arrojen que hubo una participación diversa, es decir, tenemos elementos para señalar que fue una agresión directa por parte de una sola persona. Y manifestó en el momento de la detención que esta persona ya causó baja, pero que ha estado en diversos cuerpos federales, tanto policiales como del ejército, pero ya causó baja en algún momento. No puedo yo señalar ahorita ningún motivo, porque todo esto depende de la investigación, de la declaración, si es que opta por declarar la persona que está siendo presentada. No quisiera yo asegurar algún motivo, lo que sí podemos afirmar es que los elementos que tenemos nos disponen que fue una sola persona quien agredió.